La Hepatitis B Y aumenta el riesgo de transmitir la enfermedad fácilmente. Por eso recomendamos a todo el mundo que se vacune. Pero me voy a curar, ¿no? Ya estás recuperada. Superaste la infección de forma natural, como la mayoría. Lo que hemos detectado son anticuerpos. Has tenido suerte. Podrías haber tenido complicaciones y muy serias. Pues menos mal. ¿Y esto cómo lo he podido pillar? Probablemente por vía sexual. ¿Utilizas métodos profilápticos? ¿Eh? Ah, no. Bueno, no muchos. ¿Tienes pareja estable? No. La tuve, pero ya no. ¿Usas preservativos en tus relaciones íntimas? Es que no tengo relaciones con hombres. Bueno, las desviales no son inmunes a las infecciones de transmisión sexual, que yo sepa. Has tenido muchas parejas en todo este tiempo. Bueno, unas cuantas, la verdad. Pues deberías hablar con ellas. El virus puede tardar hasta seis meses en eliminarse del organismo y crear anticuerpos protectores. ¿Les puede haber transmitido la enfermedad? Deberían hacerse unos análisis y cuanto antes, para salir de dudas. Deberían hacerse unos análisis y cuanto antes, para salir de dudas. ¿Cuál es el virus? Deberían hacerse unos análisis y cuanto antes, para salir de dudas. Deberían hacerse unos análisis y cuanto antes, para salir de dudas. Deberían hacerse unos análisis y cuanto antes, para salir de dudas. Deberían hacerse unos análisis y cuanto antes, para salir de dudas. ¿Hola? Soy Lina. Lina Marim. que nos conocimos en la fiesta de Katia. Rubia, no muy alta, tengo una floresta de todas en el culo. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo, bueno, pues bien, bien, pero precisamente te quería hablar de una cosita. Katia, guapa, ¿qué tal? Ya, qué borrachera. No, Ale acabó con no sé quién en el baño. Bueno, ya como siempre, está en su línea. Oye, que te llamo para una cosa. A ver, ¿tú te acuerdas la gripe esta que tuviste hace unos meses? Que te dejó fatal. Joder, tía, que si te lo digo no es para joderte. Vale, vale, sí, que preferiría no saberlo, muy bien. Vale, pues bueno, ya te lo he dicho. No, pero es que no es mi problema que tú tuvieras novia cuando nos liamos. Oye, no, 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 eh, 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 eh. No, a la mierda te vas tú. Vale. No, y ya sabes, si te sale negativo que te pongan la vacuna. Sí, te protege de la hepatitis la A y la B. Y es gratis. Vale. No, de nada. Bueno, ya me cuentas. Chao. Así de mí, supongo que es amor o la verdad. de estar aquí envuelta en esta luz que moja hasta el colchón y acaba por romper cristales que protegen este templo de mojarlo con la lluvia cuando quiero que esté seco pero y veces que te empuja a ese clima tan perfecto como se ve hoy Estefi Bueno, yo qué sé, pues así me llama todo el mundo, no sé Pues a mí me gusta más Estefanía Estefanía, esta Estefanía no, por favor, es demasiado largo Estefanía Bueno, mejor Más tiempo en mis labios Estefanía, Estefanía Sabes de pequeña, los niños en el colegio se reían de mí porque decían que tenía nombre de princesa Estefanía Para mí lo eres Te pongo a excursir, lo estás haciendo muy bien Vale Perdona, ¿eh? No, no Sí, siempre a mí me pasa lo mismo que esto ¿Ah, sí? Sí No, es que hacía mucho tiempo que... ¿Qué? ¿Que me digas qué? No, no No Nada Yo también La verdad es que no entiendo por qué cortasteis Ay, no empieces Estabais hechas la una para la otra No empieces, Miguel, por favor Y además aún estás enamorada de ella Eso no es verdad Lina Estefanía y yo somos muy distintas No podemos estar juntas Yo nunca te había visto tan feliz con alguien Siempre decías que era el amor de tu vida Bueno, con el amor no basta, Miguel Hay otras cosas Estamos en puntos muy distintos Mira lo del niño Ella siempre quería ser madre ¿Quería ser madre? ¿Sí o sí? ¿Estaba dispuesta a esperar? Sí, claro También a reprocharme que yo no quisiera Al final discutíamos cada día Vamos, llegamos a decir unas cosas horribles No me extraña que ahora no me quiera coger el teléfono ¿Aún no le has dicho lo de la hepatitis? ¿Y cómo se lo digo? Si no quiere hablar conmigo ¿Dejar el mensaje o mandar un whatsapp? Ah, sí, claro ¿Y qué le pongo? Hola, soy tu ex En los últimos meses que pasamos juntas Unos meses de mierda Que además nos pusimos los cuernos Quizás pillamos un virus Que ahora te está destrozando el lígado Sin que tú lo sepas Recuerdas a tu madre Me da igual, me da igual como se lo digas Pero tiene que saberlo ya ¿Qué? No, Miguel, no se lo voy a decir de cualquier modo Porque es un tema muy delicado ¿Entiendes? Bueno, pues plántate en su casa Y se lo dices en persona No sé dónde vive Pero ¿sabes dónde trabaja? ¿Quién? Esto no es buena idea Ahora ya estamos aquí Díselo tú ¿Pero qué dices? Sí Sí, sí, sí Es mucho mejor A ti te va a escuchar Y así evitamos que me mate mi ex Estefanía lo va a entender perfectamente ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eres un amigo libre Deja de hacer un drama Perdona, perdona Si se ha roto algo Yo lo pago ¿Estás bien? Sí Sí, sí ¿Qué haces aquí? Nada, pues estaba comprando Comprando camisetas Y vestidos Y... Estás muy guapa Gracias Y tú Estás muy embarazada Ah, sí Bueno De cinco meses Lo que pasa es que está muy escandalosa Parece que llevo Trellizos Oye, pues qué casualidad verte Porque justo estaba pensando Llamarte en estos días Ah, pues podemos tomar un café ahora Un café no No hace falta Si es algo muy rápido Lo que te tengo que decir es Eh, vamos a hacer una cosa ¿Por qué no me esperas en la cafetería Enfrente? Porque termino mi turno Justo en 15 minutos Está, está enfrente Vale Nos tomamos algo Sí Vale Cuidado Cuidado Perdona Es que he tardado un poco Porque estaba ahí recogiendo el estropicio Uy, qué mal, ¿no? Me sabe fatal Eso es fácil de arreglar Hola ¿Qué va a tomar? El vino está muy bueno El vino es... No puedo Ah, claro Qué bueno Un zumo de piña, por favor Gracias Bueno, al final fuiste por el niño Muy bien Sí, bueno Es que no quería esperar más Cuando nos separamos Pues me hice la ensaminación artificial Y ¡zas! La primera Tuviste suerte Sí, en eso sí Felicidades Es lo que siempre habías querido Sí, sí, sí Bueno, no me imaginaba que tuviera que hacerlo sola Pero estoy muy feliz Me alegro Bueno, ¿y tú qué tal? Yo bien, bien Bien, como siempre Mucho trabajo Pero bien ¿Y estás con alguien? Y de hecho Quería hablarte de eso Ya hace unos meses Que no estamos juntas Y yo en ese tiempo Lo que he intentado Ha sido Bueno Superarlo Y claro, pues Conoces a otras chicas Te guías con ellas Y a veces lo haces De una manera muy inconsciente Sin tomar Bueno, sin pensar Las consecuencias Lo que quiero decir Es que yo Me he dado cuenta De que Es que no sé cómo decírtelo No sé cómo Es que, perdona, ¿eh? Pero es que no sé cómo decirte esto Es una cosa que llevo arrastrando Meses Y Y claro Es que Sé que no es el mejor momento De decírtelo Lo sé No porque hace muchos meses Que no hablamos Y además tú estás en un estado Pero es que yo lo tengo aquí dentro Y lo tengo que soltar Elena, Elena, Elena Tranquila, tranquila Espera un momento Yo también Tú también tienes hepatitis B ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdona? ¿Eh? No, 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 no Perdona Esto ha sido un error No, no, no No No, no, no Me voy, me voy, me voy Espera un momento No, no, no Un momento No, no, no No, mierda Mierda ¡Lina! 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 ¡Lina, pero te conoces! Te no puedes aparecer en mi vida Después de seis meses Y irte corriendo como si nada Si me hubieses cogido el teléfono Una de las diez mil veces Que te he llamado No me atrevería, ¿vale? Porque no sabía Con qué película me ibas a salir ahora, ¿no? Bueno, pues ahora ya lo sabes Hazte unos análisis Pero que me va a comer Tantas años Esto perfectamente ¿Seguro? Sí Sin de salud, sí Vale, bueno, pues me alegro muchísimo Oye, antes me lo has dejado terminar Es que no hace falta Es que sí hace falta Es que a mí sí me hace falta Antes te he dicho eso Porque pensaba que tú me ibas a decir Pues que me echas de menos Tanto como yo te echo De menos a ti Sí, no pase un día Sin que me arrepienta De haberte dejado Y ya sé que seguramente Sea muy tarde Y seguramente Pues tú ya hayas tirado para adelante Con esa vida Sin ataduras que querías Y ya no hay sitio para mí Ni aún menos para él Claro No sé Tuve este bebé pensando Que él llenaría El vacío que dejaste en mi vida Pero es que no ha sido así Y lo deseo más que a nada En este mundo Pero Es que me sigues faltando tú Y quizás Si nunca hubieses venido a la tienda hoy Pues no lo habrías sabido Pero no puedo tenerte delante Y no decírtelo Linas Te quiero Es el que se bañó Es el que se bañó Yo también Tu nariz en mi cuello Siéntete la hormiga Más feliz del hormiguero Vente a mi cascada Quiero ser el primero En llevarte muy lejos Sabes que confío En susurrarte a lo oído Más días Busco escalofríos En tu piel de gallina Quiero que te vengas Conmigo a la cima Suprima Que seas mi guía No dejes nunca De decirme tonterías No dejes de bailarme Con las manos hacia arriba No Siempre serás Mi mongola favorita Ya no tendrás Que bailar sola Solo para ti Mis manos son Solo para ti Solo para ti Mis manos son Solo para ti